Esto es como de Simón, pero es la versión medieval. Donde yo pegue, pegas tú. Si yo pego aquí, tú... Donde yo... Donde yo... Si yo pego aquí, aquí. Bueno, va a ser la primera vez. No está mal, ¿no? Un otro chico que la llevo muy bien. Vale, pues ahora vamos a darle a la cuella y vamos a calentar el hierro. Vamos a dejar aquí los martillos. Porque vendremos con el hierro caliente, lo meteremos aquí y le daremos todas las vueltas. Vamos a poner un poquito más adelante, ahora que no tiene que ver. Tendremos un poquito más de parte de movimiento.